Es un gusto volver a estar con ustedes. Bien sugería David que incluso Patrick Modiano fue uno de los muchos sorprendidos cuando se le otorgó el premio Nobel a él. Y yo también me encontré entre los sorprendidos aún cuando el Comité Nobel ya nos tiene bastante acostumbrados a las sorpresas. En parte, y diría la menor parte, debido a algunos de los galardonados. Pero sobre todo debido a los que quedaron como materia eternamente pendiente, que son de diversas décadas y de diversas lenguas, en alemán Rilke y en inglés James Joyce, estoy diciendo cuáles son aquellos eternos pendientes que no recibieron nunca el premio Nobel de Literatura y que con ellos sorprendieron con la falta de recepción. André Malgaud en francés y en ruso Vladimir Nabokov. Y el principal de todos los acreedores en una lengua que nos es mucho más cercana, sin ninguna duda, Jorge Luis Borges. Y por eso, debido a las sorpresas a las que nos habituó el Comité Nobel, no cabe sorprendernos por lo de Modiano, anunciado como un escritor cefardita. Y en efecto, los ancestros de Modiano en Salónica incluían algunos eminentes rabinos. Y la Academia Sueca también lo llamó el Marcel Proust de nuestro tiempo. Hay cierta verdad en lo de Proust, porque la indagación sobre la memoria es la materia prima de ambos autores. Es cierto también, como paralelo entre Modiano y Proust, que la judaidad se percibe en algunos casos como un piso. Pero me parece que hay una diferencia fundamental que alejaría el concepto del Marcel Proust de nuestro tiempo. Y no me refiero a la diferencia en cuestiones lingüísticas, en las cuales no puedo opinar. O sea, los entendidos sostienen que Proust es mucho más complejo. Pero me refiero a que cuando Proust aborda grandes eventos históricos que lo tuvieron como testigo, siempre los aborda desde cuáles son los efectos sociales de la Primera Guerra Mundial, del caso Dreyfus. Modiano, por el contrario, es usualmente aséptico en todos los temas políticos y sociales, excepto un solo tema, al que podemos denominar su obsesión. Y este es el tema que quisiera compartir con ustedes esta noche, la búsqueda de la obsesión de Modiano. Intentaré hacerlo de un modo más o menos original, no transitado por lo menos, y espero que concluyamos la conferencia habiendo profundizado sobre cuál es esa obsesión. Bien dijo David que se trata de un autor poco conocido fuera de Francia, en términos relativos, a pesar de que escribió unas 40 obras que en su conjunto fueron traducidas a unos 30 idiomas, cuatro de sus novelas llevadas al cine, y en esto vale la pena destacar una en particular, un jeunesse, una juventud, porque es producida, realizada por el director, el realizador israelí Moshe Mizrahi, y en la adaptación de esta película Modiano mismo trabajó. Pero a pesar de todo ello, fuera de Francia, insisto, es relativamente desconocido hasta ahora, hasta el Nobel, o digamos más específicamente, en el mundo anglohablante, era un ilustre desconocido. Para darles un ejemplo apropiado, la London Library era una de las pocas bibliotecas que ponían a disposición del público el libro que han traducido Missing Person, y que es una traducción de Rue de Boutique Obscure, la calle de las tiendas oscuras. Lo importante no es que era la única biblioteca que lo ponía a disposición, sino que el libro no fue pedido durante 30 años. Y este sí es un parámetro para ver cuán poca influencia tenía en el mundo anglohablante. Antes de recibir el premio Nobel, al idioma al que más estaba traducido era el español. Hasta ese momento había 28 libros en castellano, 21 en alemán, 12 en sueco y menos en inglés. Todo esto ha cambiado abruptamente por el reciente premio Nobel, tan reciente, que me parece que la Universidad Ort, lo digo en serio, es de vanguardia no solo en Uruguay, sino en general. No sé en cuántos países ya hay conferencias sobre el tema. Pero, habiendo planteado esto y teniendo en cuenta que la mayoría no lo conoce de cerca, la pregunta inicial es ¿se puede encontrar una constante en su obra? ¿Podemos encontrar una línea que una vez definida el lector que va a abordar a Modianó ya sepa más o menos con qué se va a encontrar? Me parece que la respuesta es rotundamente afirmativa porque Modianó mismo nos dice, cito, que por 45 años he venido escribiendo versiones diversas del mismo libro. Es decir, su tema es uno y con eso nos facilita la tarea. ¿Cuál es ese único libro que viene escribiendo? Sí, le podríamos poner como título a ese único libro La búsqueda de la identidad. Porque todas sus novelas se sumergen en el enigma de quién es cada individuo, cómo rastrear la propia identidad de cada uno, nuestra propia existencia, por medio de recomponer eventos del pasado. En la novela mencionada, La calle de las tiendas oscuras, de 1978, el protagonista narrador es amnésico y está a la búsqueda de saber quién fue. Entonces viaja desde la Polinesia hasta Roma siempre para conectarse con su propio pasado y entender a la luz de él cuál es su personalidad actual. Ese podría ser un título del único libro que escribe Modianó. Otro título podría ser El desamor de los padres. Sus padres nunca tuvieron interés en él. El niño fue educado inicialmente por abuelos maternos, por eso su idioma madre era el de sus abuelos maternos, el flamenco belga, o si no, por instituciones. Siempre muy vulnerable emocionalmente, como le ocurre a cualquier niño no querido, y por eso estaba especialmente ligado con su hermanito menor, a su hermanito menor, del cual vamos a hablar porque juega un rol primordial en esta evolución. Sus padres se separan al poco tiempo del nacimiento de Modianó, que es al poco tiempo de terminar la guerra. Él abandona su hogar cuando tiene 15 años y empieza a vivir. Todos estos datos no son solamente importantes porque él rastrea su identidad a partir de su pasado, sino porque veremos cómo confluyen en la literatura de Modianó. Pasa intermitentemente o con su madre siempre paupérrima o robando libros raros para vender a coleccionistas. Su padre lo consideraba un matón, trató de enlistarlo al ejército, después una vez incluso llamó a la policía para hacerlo detener, como ven, no una relación óptima entre padres e hijos. Esta podría ser una segunda temática, la búsqueda de identidad, el desamor de los padres. Otro título que él le podría poner al único que escribe Modianó es las calles de París, la evolución de estas calles, una especie de geografía psicológica de la ciudad luz. Pero hay otro tema que es sin duda el candidato más importante para el título del libro, su obsesión fundamental, la ocupación alemana de Francia. En esa época se ambientan sus novelas, él lo llama el periodo confuso y vergonzoso de la historia francesa y con respecto a su propia vida lo llama su prehistoria personal. En el 2011 se escribieron tres libros sobre Modianó que muestran a las claras como la ocupación alemana de Francia afecta todo su arte literario. Es el epicentro de su inspiración. Ahora bien, lo llamativo es que el autor no vivió en esta época. Él nació en 1945 pero el periodo lo perturba como ninguno. Está obsesionado por la vergüenza de la ocupación, por la colaboración de los franceses con el nazismo. Para esto hagamos un pequeño paréntesis y recordemos que la actitud de Francia ante el nazismo fue mayormente de pasividad. El primer año de guerra había sido solo formal, sin batallas serias. Los alemanes se burlaban de esta guerra, la llamaban el Zitzkrieg, una batalla sentados o la guerra de broma. Hubo una declaración de guerra cuando Alemania invadió Polonia emitida por Francia e Inglaterra pero fue meramente nominal. Las dos naciones del entente cordial permanecían impávidas en esta guerra de broma mientras el Reich devoraba Polonia. Y solo unos meses después cuando ya no tuvieron ninguna opción, cuando fueron directamente atacadas en la batalla de Francia, ahí las potencias de Occidente no tuvieron más remedio que salir militarmente. en efecto el 10 de mayo de 1940 el ejército alemán invade por vía bélgica y apenas en un mes ocupa todo París sin resistencia, el 14 de junio de 1940. Casi sin chistar Europa se entregaba. Muchos franceses incluso recibieron con simpatía a los invasores alemanes y los que no, la mayoría de ellos prefirieron no luchar sino escapar. Durante el mes de despliegue germánico huyeron casi la mitad de los 3 millones y medio de parisinos. Y este dato de por sí la entrega al máximo agresor impacta. Lo impacta a Modianó lo perturba este colaboracionismo con el victimario vuelve una y otra vez en su obra. Sus tres primeras novelas son una trilogía de la ocupación. Los títulos que vamos a analizar después El lugar de la estrella La place del etual La ronda nocturna y Los boulevares periféricos. La que lo lanzó a la fama fue la primera. La place del etual El lugar de la estrella. La traducción hace que se pierda enteramente el significado. ¿Por qué? Porque por un lado la place del etual la plaza de la estrella es la emblemática plaza parisina donde está el arco del triunfo. Hoy se llama en realidad oficialmente Plaza Charles de Gaulle pero la gente la sigue llamando la plaza del etual. pero el epígrafe del libro en su portada ya dice exactamente a qué se refiere porque plaza en francés es tanto lugar como plaza. El epígrafe marca una ironía. Un oficial alemán se acerca a un joven y le pregunta ¿Ué la place del etual? ¿Dónde está? Traduzcan como quieran. Y el joven que es judío responde en silencio y muestra el lado izquierdo de su pecho donde está no la plaza de la estrella sino el lugar de la estrella. Y ahí apunta es introducible pero hacia ahí apunta la idea del libro. Digamos que su publicación fue el resultado de la amistad que tuvo toda su vida con Ramón que no. En realidad esa amistad fue la que lo lanzó a la literatura. Que no fue en su mentor y dos años después de publicado el libro en la boda de Modiano uno de los testigos fue que no. El otro el famosísimo André Malraux de quien iniciamos la charla diciendo que no recibió injustamente el premio. La esposa con quien se casó y lo digo al pasar es Dominique Certhus Herayés una artista de familia judía tunecina que no fue el que había leído el manuscrito lo empujó a Gallimard la gran editorial que lo publicó de inmediato fue un éxito muy grande en Francia y desde ese momento Modiano se dedicó plena y exclusivamente a la literatura. La place del etual está narrada en primera persona por un antihéroe una persona con quien no podemos identificarnos en ningún momento un judío de nombre Rafael Shlemilovich y mezcla personajes ficticios en ella con escritores reales. ¿Cuáles son los escritores que destacan entre los que trae Modiano a la vida de Shlemilovich? Louis-Ferdinand Céline Pierre Lagochelle ambos judiófobos saben quienes no me siguen que la palabra judiofobia en mis conferencias reemplaza antisemitismo y judiófobo antisemita así será hoy también ambos prominentes nazis de ellos son los que va incrustando ¿y quién es el judío el protagonista de esta novela? Shemilovich un colaboracionista un judío que trabaja para los nazis y vemos que esta obsesión lo abarca todo luego también en la ronda nocturna la segunda de la trilogía La Ronde de Nuit está narrada por un agente doble que trabaja al mismo tiempo para la Gestapo y para la resistencia francesa y finalmente en los bulevares periféricos introduce el tema adicional que siempre está presente la búsqueda del padre el padre remoto duro rígido ausente siempre está presente el padre ausente se entiende la aparente contradicción pero quizás aquí viene el punto de análisis ambos temas son uno solo la figura del padre remoto y rechazado por un lado y por el otro lado los nazis especialmente los colaboracionistas con los nazis y dentro de estos últimos especialmente las víctimas cuando son colaboracionistas con sus propios verdugos estos espíritus trágicos son los que influyen en su creación desde los primeros esfuerzos literarios de Modianó es decir que esto es casi de nacimiento mucho antes de ser conocido ya estaban estos fantasmas a los 21 años había publicado su primer relato sobre los hijos de Himmler y la Coca-Cola en el que hay un campo de concentración en el que los jóvenes de la década del 60 son aprisionados por capos con gracia que en realidad son cantantes populares paradojalmente él al poco tiempo intentó escribir letras para canciones de estos cantantes populares especialmente una de origen judío-polaco Miriam Anisimov ¿por qué decimos que están combinados los dos temas? el padre duro y el colaboracionismo su padre Albert judío-griego sobrevivió en París sin ningún honor con un vendedor ambulante en el mercado negro aprovechando los negocios con los nazis su madre Luisa era una cantante belga se conocieron en la París ocupada y comenzaron una especie de relación clandestina pero digo limitadamente clandestina porque el padre se negó toda su vida a usar la estrella no casualmente el primer libro es la place l'etual el lugar de la estrella y cuando fue la redada de los judíos de París para deportación nunca se entregó porque nunca reveló que era judío nunca se registró pasó toda la vida clandestinamente toda la guerra clandestinamente en París en la París de la Carlingue la rama francesa de la Gestapo en la rue Logistón 93 que vuelve una y otra vez y no solo eso Albert el padre de Modiano probablemente y esto no está demostrado fue un agente de la Gestapo se sabe que en su biblioteca había libros judiofóbicos los de Céline mencionados de Robert Brasillac que fue un colaboracionista muy joven cuando fue fusilado en 1945 por alta traición y entonces ahora volvemos entendiendo el cuadro de cuasineurosis familiar volvamos a Shlemilovich y a la Place de l'Etoile porque esta novela es una especie de mirada absurda sobre estos judíos judiofóbicos el anti-héroe es una especie de remedio de varios villanos reales los dos más importantes de los que debemos hablar nunca hablaríamos de estos temas pero están ahí Modiano los ha empujado a una atención por parte del público Maurice Sachs y Joseph Juanovitch Juanovitch era un judío rumano francés que vendía hierro durante la guerra tanto a los nazis como a la resistencia en cuanto a Sachs se convirtió al cristianismo iba a cumplir su vocación aparente de sacerdote hasta que se enamoró de un joven empezó a tener actividades dudosas en Nueva York se hizo pasar por comerciante de arte después volvió a París y se asoció en tormentas públicas con escritores homosexuales cocteau yid a quienes les robaba mientras trabajaba para ellos en la guerra estoy hablando de Sachs que volverá en la guerra fue movilizado y expulsado del ejército hasta que fue finalmente encarcelado en Alemania y linchado por los presos antes de cumplir los 40 años en pocas palabras un personaje bastante siniestro y no se sabe muy bien si en las pinceladas que hace Modianó sobre Sachs no hay unas referencias a su propio padre o incluso a sí mismo hay un escritor judío francés periodista Bernard Frank que escribe que cuando Modianó habla de ese tipo de personajes se está refiriendo a su propia autosemblanza de judío que es una especie de autosemblanza sardónica por supuesto Modianó rechaza este análisis incluso en un artículo al que llamó el antifrank es una difamación presentarme de ese modo pero el que tiene tonos autobiográficos es este Shlemilovich se trata de un judío francés nacido nacido justo después de la guerra y que se siente acosado permanentemente por imágenes bélicas por una manía de persecución no cabe duda de que es judiofóbico pertenece a la gestapo francesa después vive en Ginebra se vincula a una aristócrata y a un reaparecido Maurice Sachs el personaje un poco demencial que les planteé antes que aparece en esta novela vinculado al protagonista el comienzo de la el lugar de la estrella es una imitación de las obras de Céline el famoso escritor judiófugo francés y la figura del padre también aparece como ambigua es un padre omnipresente pero que nunca está que nunca ayuda que nunca orienta Shemilovich posee una extraña erudición conoce muy bien a todos los autores que son enemigos de los judíos y el mismo dice de sí mismo yo no soy hijo de este país no porque no hubiera nacido en Francia sino porque ningún judío puede ser hijo de su país en su propia visión judiofóbica el padre es un industrial de New York que le lega toda su fortuna que había heredado de un tío no entro en detalles pero el cuadro general es importante y Shemilovich se matricula en el bachillerato y allí influye mucho en él su profesor de literatura ¿quién era este profesor de literatura? obviamente un colaboracionista alguien que había militado en favor del gobierno de Vichy el gobierno pro-nazi de la Francia ocupada y por ese motivo todos sus estudiantes lo burlan salvo el protagonista quien siempre sale a defender al colaboracionista entonces estamos viendo un recorrido de Shemilovich que marca a las claras esta obsesión del autor se encuentra después con un aristócrata judío que es especialista en trata de blancas y para este personaje él hace algunas capturas en la campiña francesa le agradaba mucho la campiña francesa y el trabajo luego Ulla Viena se convierte en un proxeneta cree ser el judío oficial del tercer reich que es amigo de Heidrich es el proveedor de las SS en el peor sentido y además amante de Eva Braun todo esto junto es decir está más o menos extendido en el libro pero después de este amasijo de degeneración y auto-odio Shemilovich Shemilovich nos sorprende porque parte a Israel es decir participa en un campo de reeducación en donde se interna se parece bastante a un campo de concentración en su descripción porque ahí el ejército israelí reforma a los judíos europeos para ser de ellos buenos buenos israelíes es decir en el libro gente que esté liberada de sus obsesiones sobre las desgracias de los judíos liberada del pensamiento judío del espíritu judío y una vez que ya estamos repelidos hasta el hartazgo de tanta bajeza todo se desvanece en una ilusión porque después de la última escena en donde todos los personajes vuelven a aparecer encontramos a Shemilovich en un diván de psicoanalista en Viena todo es aparentemente solo una gran neurosis porque está siendo analizado por quien él supone que es nada menos que Sigmund Freud en resumen Modianó ha presentado a su protagonista al mismo tiempo como un amante de Eva Braun judiófobo cercano a Heidrich promotor de la prostitución perdido inmigrante de Israel y psicoanalizado un retrato neurótico cabal la obra no casualmente disgustó mucho a su padre Albert Albert digamos Modianó tuvo menos suerte que Herman Kafka el padre de Kafka porque este nunca llegó a leer la carta al padre de su hijo Franz en cambio el padre de Modianó sí leyó este libro y lo que intentó es adquirir todos los ejemplares para enterrarlo lo que no logró y digamos que esta hostilidad toda esta historia ya veo vuestros gestos toda esta historia recién comienza Albert no solo se había desinteresado de Modianó durante la infancia sino que también le negó toda ayuda cuando su hijo deambulaba por las calles de París entonces ya podemos ir entendiendo cuál es el único libro que escribe siempre estos conflictos emocionales que no están resueltos desde esa novela hace 45 años Modianó no deja de sondear los secretos de su familia junto con las sombras de la ocupación nazi viene junto la historia judía está en todo el tiempo como una especie de fantasma que asusta pero como vieron asusta en serio y a partir de la trilogía parecería por poco tiempo que hay una especie de ruptura porque después publica una novela yo no voy a dar tantos nombres de libros ni de personajes para no marearlos obviamente todo esto se puede encontrar menos el análisis pero la enumeración de los libros puede encontrarse fácilmente y el análisis va a ser objeto de un artículo siempre Ort inspira para eso una novela decía ambientada no en la guerra ni en la ocupación sino en comienzos de la década de 1960 pero ahí aparece un libro de familia livret de famille una colección de relatos autobiográficos breves en los que desvela su trama familiar en este caso tanto la materna como la paterna los comienzos de su madre como cantante la persecución de su padre por la gestapo y esta inmersión en su familia continuará permanentemente hasta que escriba su verdadera autobiografía en el 2004 en un libro llamado un pedigrí no un linaje no una autobiografía pedigrí pedigrí se dice a veces el libro se llama pedigrí sobre las aventuras enigmáticas de este padre que tanto ha influido negativamente en el hijo ahora cuando muere el padre él termina de escribir la sexta novela la calle de las tiendas oscuras que recibió el premio con Cux ahí comienza su celebridad y le dedica la novela y digamos que dijimos que el protagonista es una suerte de detective amnésico que intenta recomponer su propia identidad adivinen a donde lo llevan estas pesquisas detectivescas para encontrar su identidad a la época de la ocupación en Francia el fantasma regresa una y otra vez y regresa a pleno en otro libro Dora Bruder no Bruder Bruder 1997 y esto marca el retorno a su vieja obsesión la París nazi la situación de los judíos en ella y digo obra no digo novela porque es un híbrido literario explora de alguna manera los límites de la literatura una mezcla de biografía relato investigación breve en realidad todos los libros mencionados hasta ahora son relativamente breves él empieza contándonos la idea la idea es fantástica que hacia 1990 es decir unos siete años antes de publicar el libro Modianó lee un número viejo de Paris suar un número de 1941 y allí encuentra un aviso en el cual una pareja judía publica que están buscando a su hija de 15 años que se ha escapado él también se escapó de su hogar a los 15 años entonces hay una especie de inmediata identificación con esta chica y se pone a buscar quién era trata de hacer un rastreo general cómo encontrar todos los datos posibles de qué le pasó a Dora Bruder que existió escapada de su hogar más que el paralelo de la fuga lo que llamó poderosamente la atención de Modianó es que es una de las últimas veces de las últimas ocasiones y tiempos en las cuales un judío se atreve a apelar a las autoridades en Francia para que los ayuden a encontrar a su hija al poco tiempo todos iban a estar desaparecidos la niña decía Dora Bruder había nacido en 1926 en el hospital Rothschild parisino pero él quedó un poco trabado con el tema de la investigación entonces pide ayuda de un historiador Serge Klasfeld que es el especialista en historia de la deportación fue con su esposa Beate el responsable de la captura de Klaus Barbie el carnicero de León sobre el juicio a Barbie angustiante como fue hemos hecho una crónica en nuestro último libro publicado por Orth desde el juicio a Eichmann esto fue a raíz de que Charlotte de Grunberg me mandó un email sugiriéndome leer de Alain Finkelkraut la memoria vana que cuenta más o menos cómo fue el juicio contra Barbie en un paralelo con el juicio de Eichmann en donde el único que salía bien parado de todo el juicio y de la crónica era el acusado todo lo demás pasaban a ser motivos de ser denigrados por la prensa por ni que hablo los fiscales el público todo el mundo se ponía en contra y salía a defender a lo peor eso también ocurrió en este juicio y el que había hecho toda la investigación histórica que llevó a la captura fue Clarsford a quien Modiano le pide ayuda investiga cada vez más y más y finalmente cuando publica el libro sobre Dora Bruder omite totalmente la mención de Clarsford ayudándolo lo que provoca la ira pública del historiador pero el hecho es que en esta investigación él se identifica cada vez más y si me permiten la jactancia de mencionar aquí mi último libro porque tiene algo que ver acabo de publicar una novela histórica en coautoría con Marcos Aguinis que se llama Sabra y que trata salvando las distancias de la desaparición de un joven judío ya no en la segunda sino en la primera guerra mundial y nuestra a qué viene el paralelo una creciente identificación con él a medida que vamos indagando en su historia que vamos estudiando el personaje en el caso de Modiano él no hace un agradecimiento de Clarsfeld porque de algún modo está escribiendo no un ensayo sino un relato muy novelado eso no quiere decir que tuviera que ser ingrato al respecto pero muy novelado va revisando todos los datos los documentos oficiales de esos años y los va mezclando con la existencia de su propio padre los motivos vuelven a combinarse los padres de la joven habían venido de Austria y Hungría vivían con ellos en París descubre que fue internada en la prisión de Tuguel luego transferida al campo de detención de los judíos franceses en Drancy y finalmente a Auschwitz como su padre padre de la niña como su madre que partió también de Drancy y al final Modiano trae una carta de un judío francés detenido en Drancy Robert Tartakovsky que es una especie de modelo de lo que podrían haber dicho los judíos de la Shoah en su conjunto esa carta es una especie de conclusión de cómo la búsqueda de Dora Bruder fue una búsqueda de qué les pasó a todos estos judíos es decir las víctimas en general y sobre todo desde la perspectiva de quien está obsesionado por el colaboracionismo por aquellos que se entregan porque son pasivos socios del agresor la vida de Dora Bruder así se proyecta sobre la de todos los judíos sobre la del narrador también y sobre la del autor en ese sentido ha sido llamada una novela abierta porque tiene en común autor narrador y heroína la vida en Viena el mismo Boulevard Ornano los padres de uno y otro y sobre todo una reflexión acerca de lo que es la profesión de la escritura porque el narrador describe su vocación literaria como se dedica a escribir debido a que Víctor Ugolo lo inspiró a darse cuenta de que la literatura puede captar la realidad y ser una memoria colectiva hay un momento de la memoria colectiva que Modianó reconoce como una bisagra histórica y es la ocupación nazi en ese momento se hace evidente que los judíos franceses no son tenidos por franceses se quiebra la historia para él y entonces la conciencia colectiva es patrimonio de la literatura es la literatura la que la debe preservar decir qué es lo que ocurrió y él se dedica a eso y además un puente de identificación decíamos es la identificación un puente de identificación es la rebeldía de Dora que se escapa de su hogar que afirma su libertad al no someterse a la disciplina de la escuela que se revela con su destino el narrador también se fugó eso lo acerca pero es consciente claramente explícitamente consciente de que las circunstancias de uno y de otra son abismalmente distintas el único punto en común que él señala entre ambas fugas de un joven rebelde que no quiere a sus padres porque no lo protegieron y una niña que se está capando del peor momento histórico de la historia es que las dos ocurrieron en invierno dice él con todo el significado que esta palabra pueda tener ahora bien unos años después Sable publicado en París uno de los varios diarios de la Shoah de la que fue llamada la Anna Frank francesa una joven de nombre Hélène Berre B-E-R-R es un diario desde 1942 a 1944 de alguien que fue deportada a su muerte y en ella en esta niña también hay un gusto particular por la literatura cita a Shakespeare y a Louise Carroll y el diario comienza con una visita a Paul Valéry y concluye con una cita así concluye el diario también desgarrador con una cita del Macbeth ese acto segundo en donde Macduff ante el asesinato termina diciendo horror 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 en tres palabras la define todo también lo hace Hélène Berre para concluir lo que le está ocurriendo había que buscar a alguien para que redactara el prólogo a este diario quien mejor sino Patrick Modiano que es el que el que es autor del prólogo al diario de Hélène Berre y en ese prólogo dice en cada página en cada día la acompañamos en tiempo presente a ella que se sintió tan sola en la París ocupada su voz es tan cercana en el silencio de aquella París en el umbral de este libro debemos hacer silencio para escuchar la voz de Hélène y caminar a su lado una voz y una presencia que nos acompañará durante todas nuestras vidas es decir él está haciendo un prólogo con una identificación absoluta viendo la soledad de esta niña y diciendo esto es lo que a mí me inspira él dice nos acompañará todas nuestras vidas pero a él ya lo había acompañado durante toda su vida esta voz y esta presencia venimos abordando varios libros de Modiano El lugar de la estrella La calle de las tiendas oscuras Dora Bruder les decía a todos ellos relativamente breve y también lo es Un pedigrí del 2004 un relato autobiográfico en donde ya revela sus orígenes familiares su ambigüedad permanente con su padre este personaje tan dudoso casi novelesco con tantas sombras ingratas escribe de él aquí llevaba 10 años sin tener noticias suyas y supe repentinamente que se había muerto y desde ese momento empieza a rehabilitar la figura paterna una vez que el padre está muerto su lema para ello es un verso de René Chaga un poeta que había combatido en la resistencia vivir es obstinarse en consumar un recuerdo y Modiano resume así su recuerdo nací de un judío y una flamenca que se conocieron en París bajo la ocupación pero lo peor no lo dice de un judío que traficó con los poderes alemanes de una belga que trabajaba para una empresa nazi el padre hormigueaba en el mercado negro coqueteaba con Anguilla Font que era el jefe de la gestapo francesa y a pesar de todo sobrevivió a la liberación y a sus juicios por traición la madre Luisa era una actriz seductora que había sido introducida en Francia por un oficial de propaganda nazi y se dedica a escribir subtítulos de las películas holandesas de la empresa nazi continental films y estos dos personajes confluyen en 1942 Modiano es concebido en 1944 en plena ocupación esto lo perturba toda su vida lo vive con culpa un momento que no daba para el amor es el momento que lo generó a él estos son los recuerdos que acompañan esta infancia como una herida que nunca cicatriza es su neurosis pero hay una más honda aún decíamos que en su inestabilidad emocional encontraba Solás en su hermanito menor y Rudy muere de leucemia a los 10 años de edad y miren si aquí no hay algo especialmente fantasmal porque Modiano dedica su primera novela a Rudy Modiano y la segunda a Rudy Modiano y la tercera a Rudy Modiano y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima y la octava todas sus obras entre 1967 y 1982 vienen dedicadas de esta manera es un caso único inédito en la literatura y en un en un en la autobiografía un pedigree escribe además de la muerte de mi hermano Rudy creo que nada de lo que contaré aquí me concierne en profundidad escribo estas páginas como quien redacta una constancia o un currículum vitae a título documental de una vida que no fue la mía no se trata sino de una película simple de hechos y de gestos porque no tengo nada que confesar ni que aclarar y no siento gusto por la introspección en esta biografía no esconde la dureza de sus padres para con él de la falta de amor en su infancia sobre su padre ya lo dijimos ahora viene su madre nunca fui capaz de confiar en ella ni de pedirle ayuda a veces y aquí viene el título yo era como un perro sin pedigree y abandonado a sí mismo y siento la tentación infantil de escribir en blanco y negro y en detalle todo lo que me produjo a causa de su dureza y de su inconstancia quedo en silencio y le perdono ahora este dolor por su nacimiento en fecha lúgubre y en un lugar tenebroso lo lleva curiosamente a ocultar la fecha de su nacimiento porque lo angustiaba y estoy citando lo angustiaba y atormentaba haber nacido en 1945 se ve a sí mismo como un cito un producto del estiércol de la ocupación ese tiempo extraño en el que nadie debería encontrarse pero dos se encontraron y casualmente produjeron un hijo y esto que es la motivación la obsesión fundamental viene agravado por en qué habitación le toca estar en qué habitación pasa esos años mozos y escribe sus primeros textos a los 13 años de edad el cuarto de Modianó estaba lleno de memorias de la ocupación porque los estantes tenían los libros de los inquilinos previos que habían sido asesinados en Dachau y varios de este patético Maurice Sachs que había colaborado con los nazis y que murió misteriosamente él este Sachs había residido en ese cuarto hasta unos meses antes del nacimiento de Patrick Modianó peor aún Sachs había dejado ahí una parte de su biblioteca él que era la figura máxima del colaboracionismo de la hipocresía de la corrupción y en esa habitación Modianó da sus primeros pasos de escritor entonces no llama la atención encontrar a Sachs ahí presente en su primera novela en la que aparecen su universo y sus obsesiones digamos que incluso la fue depurando a la place del etual en ediciones posteriores borra párrafos enteros por ejemplo el siguiente me ocupé de ver a ver cuál dejaba de aparecer en alguna ustedes deducirán por qué este párrafo fue borrado de la edición de 1985 los judíos no tienen el monopolio sobre el martirio había un montón de gente de la Uvernia de Perigord incluso bretones en Auschwitz en Dachau por qué nos remachan los oídos con la desgracia judía esto lo dice uno de los personajes él lo borra como si hay una culpa permanente en esta asunción y rechazo de la identidad judía porque los judíos que menciona son siempre los más catastróficos en todo caso otro libro notable es su larga entrevista al historiador judeo-francés Emmanuel Berl B-E-R-L titulado Emmanuel Berl interrogatoire interrogatorio a Emmanuel Berl que fue un homenaje póstumo fue inmediatamente después de que Berl muriera hubo varios que se dedicaron a honrar su memoria y habría que rebuscar un poco en Berl y encontrar algo que lo inspirara especialmente y lo encontramos no más responde exactamente a la obsesión de Modiano porque es un caso real del judío paradojal que aparece donde menos uno lo espera Berl había escrito durante una temporada breve discursos para el mariscal Petain para el jefe del gobierno de Vichy de los pro-nazis en Francia nunca escribió nada en contra de los judíos en esos discursos probablemente Petain no hubiera hecho discursos de ese tipo pero son entre las cosas extrañas que los judíos debieron hacer para sobrevivir y que son esas precisamente las que captaron la atención y la dedicación literaria de Modiano agreguemos que participó a sí mismo en la escritura del guión de varias películas la más exitosa Lacan Lucien muchos la deben haber visto se las voy a recordar una película de 1974 escrita por él y por el director de la película co-guionistas Luis Mal es también el productor ¿dónde se desarrolla la convulsión? la Francia ocupada por los nazis ¿quién es el protagonista? un colaboracionista con los nazis en este caso se trata de un joven campesino la película es excelente desde el punto de vista artístico hoy queda un poco de modé esa fue tu palabra queda un poco de modé porque no tiene el ritmo de las películas modernas pero la idea y ahora voy a decir por qué está transmitida de una manera vanguardista un joven campesino de 17 años que vive en 1944 en el sudeste de Francia justo en junio digamos durante el desembarco en Normandía él trata de afilarse a la resistencia porque sí y es rechazado y por la frustración que siente pasa a colaborar con los nazis quien obtienen de él información sobre líderes de la resistencia y termina siendo reclutado para el grupo que cumplía con las órdenes de la Gestapo en la Francia ocupada que se llamaba la Milice Francaise la Milicia Francesa con ellos para ellos trabaja esto es un adolescente Lucien disfruta mucho de esta posesión pero termina enamorándose de una joven judía que vive clandestinamente con su padre esta joven se llama Franz Horn Franz el nombre no es casual se llama Francia la niña que vive con su padre un sastre de nombre Albert Albert también ya le sonará y su abuela materna Bella Lucien se le impone a Franz y pasa a proteger a estas personas que son las perseguidas de sus superiores y aquí está la mezcla permanente este amasijo de idas y vueltas que aparecen en todas sus novelas y aquí nuevamente en el guión cinematográfico sabe todo el tiempo que se ha puesto del bando equivocado pero no por cuestiones morales se ha puesto el bando equivocado porque están por perder los nazis la guerra pero él aunque cree que pagará con su vida lo que está haciendo mientras tanto disfruta de esta importancia del poder que le da la posibilidad de cargar con un arma termina fusilado por la resistencia este joven suelo el fusilamiento muy bien no se ve en la película solo hay una escena erótica final entre él y Franz y después se informa en un breve texto al final lacónico que fue Lucien fue arrestado el 12 de octubre de 1944 juzgado por un tribunal militar de la resistencia y ejecutado y ese es el fin de la película el comienzo de la película era la caza con zeta de Lucien matando pájaros insensible él es así de frío en toda la película no tiene ninguna constricción moral es un campesino muy simple que no piensa en ningún momento si está bien o está mal lo que está haciendo cuando se acerca al maestro rural que había sido su maestro en la escuela primaria para enlistarse en la resistencia justamente el maestro se da cuenta de que este joven todo lo que lo motiva es la búsqueda de aventura que no tiene ningún principio que es inmaduro y por eso lo rechaza la gestapo local al contrario lo acepta por los mismos motivos le da armas le da dinero le gusta sentirse importante y hasta mira después impasivo impávido perdón como torturan a este maestro del que estoy hablando que fue quien lo rechazó para la resistencia y a quien él ha entregado entonces lo que hace esta película es revisar el rol de los franceses comunes durante la ocupación tenía en ese sentido un precedente muy importante que es un documental de casi cuatro horas que es la película que dio reconocimiento internacional a Marcel Ophil Le Chagrin et la Pitié La Pena y la Lástima de 1969 esta fue una sorpresa de la historia de los documentales porque es un encargo que le hace la televisión francesa a Ophil para conmemorar la liberación de Francia y el resultado que no esperaba la TV francesa dista mucho de ser una loa de la resistencia y cuestiona una buena parte de la historia oficial porque las entrevistas son con un oficial alemán con colaboracionistas con luchadores de la resistencia en Clément Ferrand pero todos ellos explican las razones de por qué el colaboracionismo primero judiofobia segundo temían una invasión soviética tercero deseo de poder cuarto antipatía profunda por los ingleses y quinto simple prevención los nazis invadían ganaban y bueno había que sumarse a ellos esta judiofobia inocente aparece también en la película Lacombe Lucien no solo en el libro que les menciono porque hay una mucama del hotel quien gusta de Lucien y cuando lo ve con Franz la verdadera mujer tiene un ataque de celos que por supuesto incluye la judiofobia es el típico individuo que nunca en su vida atacaría a un judío salvo cuando las circunstancias lo enfrentan a uno de ellos y ahí explota contra todos los judíos se ve claramente en la película pero obviamente la tv francesa decidió no proyectar el documental del que les hablo entonces pasó inmediatamente a las salas comerciales donde tuvo éxito hay una de las películas de Woody Allen en donde lo mencionan claramente porque el documental muestra que la mayoría de los franceses era colaboracionista y también parecería ser así en la película de Modiano en la convulsión pero aquí el tema es tratado hay un tema adicional que es tratado con mucha inteligencia y es el tema de la banalidad del mal en el libro desde el juicio Eichmann el único perdón el último publicado por Ort de mi pluma es el tema central tratar de de mitificar de refutar de retrucar el hecho de que haya una banalidad del mal en personajes como Eichmann ahí no hay tal banalidad ahora no es difícil verla en personajes como este joven campesino de 17 años porque la idea es que se hacen lacayos de los nazis porque no piensan incluso la el título que le dan a la película Lacombe Lucien él se llamaba Lucien Lacombe pero la película se llama al revés una especie de poner primero el apellido porque es un artificio burocrático es como quien da un nombre para engrosar una fila y es eso él es un nombre más burocrático que está metido como un engranaje pero lo que quiebra la película es el mito de la guerra contra Hitler no pelearon contra Hitler los franceses y deja una especie de símbolo de Lucien como quien reduce a Franz a esta chica y aún cuando trabaja para los nazis así la protege entre comillas usa el poder de la Gestapo para mudarse de sus carteles que están en un hotel a la casa a la casa de Franz digamos brutalmente a la cama de Franz y cuando se muda a esa cómoda casona la vida se le complica ahí tiene que pensar un poco más pero igual no puede porque de un modo rústico se va dando un cariño entre él y los residentes este sastre judío de París su madre la niña por supuesto ellos son mucho más sofisticados que este matoncito rural por decirlo de algún modo que los está mandoneando con su arma es el arma lo que le da su personalidad importante y él termina enamorándose realmente de Franz y Franz de él el punto fundamental que muy bien transmite Modiano en esta película es que las personas involucradas no ven más allá de sus narices no pueden mirar el cuadro general ningún caso ven el cuadro general de lo que está ocurriendo les quiero decir al respecto y perdón por la actualización tan directa pero algo que me choqueó tanto que lo comparto en el momento de hablar de este tema el diario Times de Londres acaba de publicar una encuesta que dice que uno de cada siete jóvenes británicos escuchen lo siguiente tomen asiento por favor uno de cada siete jóvenes británicos se identifica con el ISIS con este grupo cavernícola no solamente islamistas no solamente musulmanes esto entre musulmanes islamistas será más pero entre los jóvenes británicos en general que sienten una absoluta apatía por cualquier cosa que tenga que ver con la política británica pero ese grupo les despierta cierta identificación yo creo que se necesita una cierta perspectiva para entender un fenómeno de tan monstruosa magnitud pero es un dato que publicó el time no puede ser una encuesta muy inventada la escena de la máxima banalidad se da cuando los maquis la resistencia rodean el hotel cuartel y entonces se da la orden nazi de represalias y Luzon es enviado con un agente de la gestapo a arrestar a Franz con su abuela y ahí se produce una escena en donde el alemán intenta quedarse con un reloj que un reloj de oro que Lucian había saqueado y le había regalado a Albert si no entendieron no tiene ninguna importancia lo fundamental es el reloj y Lucian ahí mata a la gente y se escapa al campo con Franz ese es el comienzo del fin de la película pero lo que está bien logrado es en ningún momento lo mata porque es un agente de la gestapo ni porque vino a matar a la niña él hubiera seguido matándolos a todos no hay ningún problema pero el reloj eso sí despertó su ira y en esa ira momentánea hace que cambie su historia y que finalmente se escape con la niña a la que realmente ama agregó al éxito que tuvo la película mucho éxito que el joven actor Pierre Blaise nunca había actuado antes de ella entonces era una curiosidad y para colmo murió al poco tiempo después de la película un accidente lo que agregó más interés en verla y en el fin no hay dramatización no hay comentarios sobre la banalidad está ahí presente sola para que el espectador sea el que saque las conclusiones a tal punto que aunque como ven no hay nada admirable en Lucien resulta muy difícil odiarlo porque es un joven que está actuando empujado todo el tiempo empujado no parece sentir nada que afecte que despierte la sensación de que es un sádico un villano una mala persona o podría haber actuado para bien si al principio lo aceptaban en la resistencia hasta aquí los personajes que cautivaron a Modiano y que reflejan su obsesión en cierta medida se recuerdan a un coetáneo del Jean François Steiner Steiner como quiera que escribió un libro degradante que se llama Treblinka también lo analizo desde el juicio Eichmann en 1966 fue un bestseller como Hannah Arendt un bestseller que produjo profunda indignación porque los judíos son presentados por Steiner en este Treblinka en un grado tan extremo de pasividad que blanquea todas las culpas de los agresores el campo de la muerte en el comandante y líder de la CES ella alimenta niños judíos los visita para entretener los otros les ofrece un discurso a los prisioneros en donde les da su palabra de honor de SS las plataformas a las que arriban los prisioneros están en una descripción inverosímil donde era una especie de estaciones con señalización un reloj flores escenas que incluyen a un niño que se reencuentra con su padre en el campo emotivamente a judíos que actúan con cierta libertad son en general cobardes indignos los nazis son presentados como gente de palabra este tipo de sin quererlo blanquearlo peor aparece por momentos al exagerar hasta lo grotesco la pasividad de las víctimas y parece ser una obsesión esto de reescribir la historia culpando a las víctimas y aquí viene la parte que quiero aportar especialmente de dónde derivaba esta obsesión él cuenta su historia personal como derivada de la ocupación lo dijimos puede recordar entre comillas la París ocupada hasta el detalle aunque nunca había estado allí adora adora a su hermanito muerto se focaliza en una familia supuestamente judía a tal punto que el productor de la película le decía Luis Mal agradece a Modiano cito haberle ayudado muchísimo en la semblanza de la familia judía de la convulsión y le atribuye con gratitud una frase a Modiano que está en la película cuando Franz Hon dice ya estoy cansada de ser judía esto es como si fuera un gran aporte de Modiano al tema pero entonces concluyamos con un dato aparentemente menor en la contratapa de la primera edición de su primera novela La Place de l'Etoile dice Patrick Modiano nació en 1947 en París fíjense ustedes tres mentiritas en una sola oración dos son benignas inocuas el primer nombre era Jean Patrick el lugar de nacimiento nació cerca de París se envulió en Villacorte pero la fecha es reveladora porque durante mucho tiempo el novelista declaraba haber nacido el 30 de julio de 1947 no fue un error tipográfico pero nació en 1945 dijo en un momento que le perturbaba haber sido engendrado durante la ocupación que tanto sacude su ánimo aunque también vino después con un pretexto absurdo miren cómo justificó el cambio de fecha que en su juventud había falsificado la edad de su pasaporte para parecer más grande y no ser detenido por la policía francesa mientras andaba en las calles de París y entonces puso que nació en 1943 para ser más grande y después cuando quiso poner la fecha correcta le pareció más fácil cambiar el 3 a un 7 que cambiarlo a un 5 más allá de que cambiar un 3 a un 5 es más fácil que cambiarlo a un 7 el argumento es tan absurdo que marca a las claras una obsesión rayana en lo demencial hay algo detrás de esta falsificación acaso es que poner el año de nacimiento salteó el propio y optó por el de Rudy él quería ser Rudy su hermanito muerto de Eusemia que está enterrado en la sección judía del cementerio Perlachez Rudy es el que nació en 1947 y cuya muerte a los 10 años era su único sostén emocional un chico de 12 lo obsesionó toda su vida mezclar las fechas era una manera de prolongar la vida del niño muerto en él porque Rudy tenía una gran ventaja sobre Patrick Motiano no es hijo de la guerra es hijo de un amor más legítimo y por ello escapa a este pesado lastre que tiene el pedigrí de los fantasmas del colaboracionismo si vieron otra película que no tiene nada que ver con Motiano y que se llama Gente como Uno Ordinary People una película de Robert Redford de 1980 dirigida por Robert Redford yo si no es la mejor película que vi en mi vida se acerca pero hay la historia de un chico que vive toda su vida la culpa de haber sobrevivido al hermano el hermano era el más querible y él que lo sobrevive vive toda esa vida con culpa hasta que la supero ya no les cuento toda la película pero aquí pasa algo similar viene Mondiano con esta carga de que no se murió él que nació de un encuentro de la ocupación entre colaboracionistas y se murió el niño que nació del amor después de la guerra y él no quería sobrevivir a este hermano quiere ser como si hubiera sido el hermano por eso puso la fecha del nacimiento de él porque siente la culpa de esta vida de la ocupación que proyecta entre todos los judíos que murieron durante la Shoah y que tienen de alguna manera esa culpa de no haberse revelado como Francia como Franz a mí me preocupa digo yo he leído algunos libros de Mondiano particularmente del periodo de la ocupación es evidentemente un escritor muy singular y es yo diría de alguna forma medio adictivo uno empieza a leer incluso surgen toda clase de interrogantes de dudas pero uno sigue leyendo no sé si a usted veo que le va a haber pasado lo mismo porque se ha leído todo no, todo no bueno, pero una gran cantidad de libros pero yendo a parte del tema que nos ocupa digamos me queda una cierta duda si no aparece en él también una cierta yo no sé si banalización es la palabra el hecho de que él justamente los judíos que describe o que menciona colaboracionistas eran evidentemente una rareza casi casi inencontrable si bien algunos pueden haber sido este conocidos y este y luego la forma en lo que lo hace él le relata con esa fiesta fantástica fantástica fuera de la realidad en fin le quería plantear ese interrogante si no hay al final un resultado de que la persona dice esto no 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 es tan terrible o algo por el estilo no no sé si me alcanzo a explicar perfectamente y tiene razón hay una suerte de banalización yo a tal punto que lo tengo en una de las versiones iniciales del libro que usted tiene y al final decidí no ponerlo porque me pareció que no era suficiente como banalización aquí hay un artista que se deja llevar por la inspiración de personajes que como bien usted dice son totalmente marginales pero existieron salvando las enormes distancias y nadie venga a decirme ahora cómo lo comparas a los protagonistas pero los protagonistas de Isaac Bachev y Singer también son muy grotescos es decir cuesta pensar que haya gente con ese grado de recibilidad ¿no es cierto? en el caso de Modianosi hay algunos y me parece que en Francia los hay más que en otros lugares porque además que él les pone nombres y apellidos los nombres y apellidos que él pone son personajes reales ahora el hecho de que él pueda basarse en personajes de ese tipo uno podría pensar hay un dramaturgo israelí bastante conocido Joshua Sobol que escribió una obra de teatro que tuvo muchísimo éxito que se llama El alma de un judío que es la última noche de Otto Weininger Otto Weininger fue un demente el máximo caso de auto odio judío que cuando ya hizo todo lo posible por sacarse el judaísmo de encima habiendo escrito las cosas más repulsivas que uno puede imaginarse sobre ese tema llegó a la conclusión de que era imposible sacárselo entonces se mató y esa última noche es la que se imagina Joshua Sobol ¿hay en esto una banalización? me parece que no digamos al artista uno lo deja inspirarse donde él quiera y lo que construye finalmente es muy atractivo les decía que en las novelas que cité y hay muchas que no cité muchas porque no leí muchas porque no me parecieron tan buenas para citar y la película que decididamente es buena marca la clave de un artista que sabe reflejar algunas cosas aun cuando el personaje de Lucien sea un personaje que a uno le cueste creer que hubo un chico así que fue a la resistencia que lo rechazaron entonces se sumó a la gestapo y que después toda la historia resulta un poco no creíble pero está tan bien hecha que transmite ciertas ideas muy claramente como la vanidad del mal este chico no tenía ninguna constricción moral y vivía en una época que aparentemente todo era así y eso está bien transmitido así que no lo acusaría a Modianó es un artista que puede llamar la atención de gente que tenga piel gruesa y que sepa valorar la construcción artística y no detenerse en si esta historia lleva a lo real o no real y finalmente él lo vive con una culpa toda su vida está clarísimo esto no tiene refutación lo que le decía él asume la culpa de Francia pasiva colaboracionista porque él se ve a sí mismo como el fruto de ello entonces lo vive como algo que él no me uno dirá pero esto ¿quién puede llegar a esa conclusión? no nadie puede llegar a esa conclusión salvo que uno tenga una carencia emocional de tal punto por el desamor de sus padres porque a los 12 años se le murió su gran amor que era su hermanito entonces esa carencia emocional muy grande hace que busque un título y el título es la culpa por el colaboracionismo y todo lo demás es una forma de explicar lo que finalmente sería una neurosis de una persona con una biografía muy complicada como la de él me hiciste que acordar del título de un libro de Daniel Goleman que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler que abre un poco de la temática no excelente el recuerdo por el título pero ese libro habla de cómo los alemanes fueron verdugos voluntarios es muy distinto que el victimario se sume como sádico a castigar a los demás que la víctima se identifica con el victimario acá el caso es distinto son las dos locuras pero muy distintas una de otra Goldhagen muestra que los alemanes el promedio de ellos se transformaron en sádicos voluntarios te cuento en el libro por qué es muy distinto él no dice que los franceses se transformaron en sádicos casi al revés se transformaron en masoquistas que quisieron que colaboraron con aquel que se estaba destruyendo yo tampoco conocía a Modiano simplemente por el diario de que ganó el premio Nobel y comprando otros libros vi que había uno chiquito y lo compré era barato sí también también era más barato que el otro que yo andaba buscando este el café de las ilusiones perdidas o de las esperanzas perdidas no habla para nada de la ocupación no habla del año 60 no habla casi nada de judaísmo pero a mí lo que me llamó y poderosamente la atención debe tener 5 o 6 capítulos en 170 páginas en que en un capítulo el relator habla de una chica que iba al café en el otro capítulo otro relator habla de esa chica y así sucesivamente hasta el sexto capítulo donde se encuentran dos relatores si se ve el final construyó la historia de esa chica de puntos diferentes me parecía rayomón pero nada de la ocupación yo compré porque escuché que era por la ocupación y me interesó pero no no habla ni de judaísmo ni de nada pero sí de la identidad es perfecta su descripción hay una genialidad en reconstruir la identidad a partir de los distintos trazos que traen distintas personas distintos momentos etcétera pero no en todos los libros hay tales esta es la obsesión central pero les dije que hubo momentos justamente acerca de la década de 60 en donde esto se saltea la década la década la década